Son unos miserables, no actúan bien, ¿cómo lo va a votar Restrepo? ¿Qué ha hecho por reclamar un faul del miserable ese de barco? ¡Tan locos! Todos los partidos son los mismos, los árbitros son una... Pero la CONAR tiene que ver el tema de los árbitros. Este árbitro Menéndez es un desconocido. Este año nos vamos a ver nuevamente en la final universitario. Arbitraje malísimo, de verdad, que voten ese árbitro, de verdad. Esa expulsión innecesaria. El arbitraje está a las patas, pésimo, pero Alianza tiene que luchar porque tiene que salir adelante. No, bien, bien, bastante intenso, la verdad, el equipo respondió y alegre por el triunfo, ¿no? Con goleada. Fue un buen partido, Alianza demostró que estamos para dar para más, ¿no? Mucha mala, sufriendo, pero bien, 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 bien jugado, bien ganado. Estamos ahí en las buenas y en las malas. El día martes queremos sacar un buen triunfo en Chile. Arriba Alianza toda la vida.